Solo para ti Solo para ti Directo al corazón Te mando este visío hecho canción Solo para ti Que me das fuerza cada día Borrando mi total melancolía Por todo aquello que me diste y que te di Lo mejor de mi vida Lo hago solo para ti Si tú supieras cuánto pintas en mi vida No tendrías más salida Que vivirla junto a mí